El libro de Nehemias En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua, y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó, desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, e inclinándose se postraron un rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemias, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriban, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole, No lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada, e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que se les habían enseñado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y les dijo, La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el obrero es merecedor de su salario. No andéis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, El reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se acerca. Os digo que en aquel día, Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!